Bianchi dice personas atrapadas en una cuesta a una hora de Iquique. Esto con la información que ha sido posteada a las 11 de la noche y con una fotografía que también tenemos aquí que muestra claramente que hay un desprendimiento y con un automóvil que está atrapado, que no puede cruzar porque tiene estas rocas que se han desprendido en esta cuesta, que no dan más detalles a través de Twitter, pero a una hora de Iquique. Bueno, estamos en comunicación con la serenidad de gobierno de Arica y Parinacota, Carolina Vivela, la tenemos en la línea telefónica, precisamente para tener más información actualizada de lo que se maneja allí en el norte. Carolina, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches. Muy buenas noches, Ramón, Constanza, ¿cómo están ustedes? Bien preocupados de ustedes, sin duda, tratando de actualizar la información. Cuéntenos todos los detalles que pueda manejar a esta hora. Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos entregar esta información. Yo lo que les puedo contar a esta hora es que tenemos un total de 85.000 personas evacuadas que están todas ya en la cuota 30, que es la zona de seguridad, ¿cierto? 85.000 personas evacuadas. Ya. Tenemos efectivamente el servicio de agua potable, está operativa un 100%. Sin embargo, la energía eléctrica está operativa solamente en un 10%. ¿En un 10%? El servicio del gas, para quienes efectivamente lo tienen, eso también está funcionando sin ningún problema. Tenemos también el hospital regional, doctor Juan Noé, está operativo en un 90%. Tenemos también la información de que hay derrumbe, cierto, y corte de carreteras en la ruta 5 Norte. Sí. Lo que no tenemos confirmación en estos momentos es el kilómetro. Y también tenemos corte de carreteras en la ruta 11CH, que es la ruta internacional, el camino hacia Bolivia. Esas dos rutas están cortadas, efectivamente. Tenemos desprendimientos desde el morro, que es un peñón histórico, cierto, que está en el casco antiguo de la ciudad, y frente al mar. Eso es lo que podemos reportar. ¿Siremi? En términos de servicios, sí. Sí, usted hace referencia a las rutas, que hay algunas rutas que tienen estos cortes. ¿Hay reportes de que hay algún vehículo atrapado? Porque teníamos reportes de otros sectores donde sí hay algunos vehículos que no han podido pasar. Sí, estaba escuchando, pero nosotros no tenemos reportes de vehículos atrapados, ni tampoco de daños humanos y tampoco materiales. Sí, Emilia, vamos a interrumpir un momento, vamos directamente a la ONEMI, donde ya va a hablar. ¿Entendemos al ministro del Interior, Iván? Perfecto. Rodrigo Peña y Lillo, nos han anunciado sus asesores, va a hacer una comparecencia. En un momento más va a estar acá para un nuevo informe oficial del Ejecutivo y del Comité de Operaciones de Emergencia, que él mismo preside, respecto de la situación en el norte después del terremoto de esta tarde. Recordemos de esta tarde noche, recordemos que la situación hasta ahora, la última información oficial, desde acá, desde la ONEMI, hablaba de un pequeño derrumbe en el morro de Arica, un pequeño desprendimiento de tierra más bien, un problema de infraestructura en el camino a Colchane. Pero lo que esperamos a continuación, de parte del ministro del Interior, es que efectivamente esto sea una comparecencia con mucho mayor detalle, con mayor cantidad de detalles, respecto además de las medidas que se están tomando a nivel regional y provincial en el norte, en relación con esta emergencia y con los efectos que está provocando. Recordemos que en buena parte del país hay gente que ha evacuado por precaución la zona costera, de modo que las actividades de mañana, en particular las de los niños, podrían verse afectadas. Esperamos que el ministro del Interior tenga alguna respuesta para todo aquello. Son en particular los habitantes de la zona costera y muy precisamente los habitantes de la zona norte los que se han visto más afectados por la anomalía que ha ocurrido durante esta jornada. Yo diría, Connie Ramón, que en cosa de unos dos o tres minutos el ministro del Interior va a estar acá en la oficina de prensa de la Oficina Nacional de Emergencia, donde se ha reunido la prensa que está en la cobertura de esta situación acá en el centro de la ciudad de Santiago. Muy bien, Iván, muchas gracias. Vamos al norte nuevamente para tener comunicación de qué ocurre en otros sectores, como por ejemplo en Mejillones, Connie. Estamos en contacto con María Elena Gómez, Marianela Gómez. Estamos en contacto con Marianela. Marianela, buenas noches. Entendemos que ha habido, que hay muchos evacuados en Mejillones, que además ya está a las alturas, hace frío, está de noche y la gente está en las calles, ¿no? Sí, Marianela Camus. Perfecto, buenas noches, perdona. Marianela Camus, me corrijo. Sí, estamos con la totalidad de la gente evacuada. Estamos en el sector de las vías de evacuación. Está toda la gente tranquila en este momento. Estamos empezando a armar unas carpas de campaña que tenemos, que serían los hospitales, pero como tenemos fuera de la zona de inundación, la tercera compañía de vocero, esa se hizo como hospital. Entonces, en este momento, el hospital está funcionando en una infraestructura. Y las carpas que son hospitales de campaña las vamos a tirar a las vías de evacuación para poder resguardar un poco lo que es niños, adultos mayores. Marianela, ¿cuánta gente ha evacuado ahí en Mejillones? Alrededor de 20.000, incluyendo lo que es el sector empresa, Borde Costero y la localidad de Michilla y Hornito, más la gente explotante que está por trabajo en la comuna. ¿Y cómo se ha vivido? Usted decía que la gente está tranquila, que han evacuado en forma tranquila. ¿No le ha ocurrido que gente no quiera evacuar? ¿Está todo el borde costero ahí de Mejillones totalmente evacuado? Totalmente evacuado. En este momento estamos con algunos problemas de personas que quieren volver a sus casas, pero se les dice que tengan calma y que estamos a espera de que pueda suceder una salida de mar, un tsunami. Pero como está helado, la gente es impacienta, entonces es bien complicado poder manejar la situación. Nosotros estamos en contacto con el alcalde que está en este momento en una comisión de servicios, pero él está constantemente llamando para estar al tanto de la situación. Bueno, nosotros siempre en los simulacros hemos... A la gente ha participado, entonces al momento de dar la alerta la gente evacuó con calma, no tuvimos, gracias a Dios, accidentes, ni personas lesionadas, hasta el momento nada, nada que sea fuera de lo que pueda producir el sí.